Vamos a ayudarnos de esta ilustración para poder explicarlo. Con cada uno de los planos vamos a ver tres cosas. El plano propiamente dicho, que es la lámina amarilla, esta que se ve en la imagen. Este sería cada uno de los planos. Luego el eje, que son las flechas que atraviesan perpendicularmente cada plano. Serían las flechas estas negras. Y por último veremos los diferentes movimientos que se pueden realizar en cada plano y en cada eje. Así que vamos a empezar de izquierda a derecha por el plano sagital o medial. Bien, el plano sagital es un corte anatómico e imaginario que se utiliza para dividir al cuerpo en dos mitades. Es decir, en una mitad izquierda y una mitad derecha. A este plano se le conoce como sagital o medial. Se usan ambos nombres para referirnos a este plano. Ya verán que con todos los planos y ejes hay diferentes nombres. No hay un único nombre para cada plano y cada eje. Entonces, ¿por qué se le conoce con el nombre de sagital? Esto es importante tenerlo claro porque con el plano sagital y coronal nos va a ayudar bastante a acordarnos de cada uno y a diferenciarlo. Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta de por qué se le conoce con el nombre de sagital, tenemos que hacer un breve repaso de la anatomía de los huesos del cráneo. Vamos a usar esta ilustración para ayudarnos a explicarlo. De los huesos que forman el cráneo, en esta ilustración podemos ver varios. Aquí tendríamos los dos huesos parietales, uno a cada lado, el parietal izquierdo o el parietal derecho. La orientación sería... aquí estaría la cara, aquí es donde estarían los ojos, la boca y esta sería la parte de atrás de la cabeza, la parte occipital. Bien, pues aquí tendríamos los dos huesos parietales, el hueso frontal y el hueso occipital. Aquí también se ve un hueso parietal, el otro quedaría al otro lado, el hueso frontal y aquí detrás se ve un poquito del hueso occipital. Bien, pues las líneas que unen estos huesos se conocen como suturas y cada una de ellas, cada sutura tiene un nombre concreto. La sutura que une ambos huesos parietales se llama sutura sagital, sería esta sutura de aquí. De ahí el nombre del plano sagital, es la línea imaginaria que pasa en dirección vertical atravesando el cuerpo y siguiendo la línea de forma paralela a esta sutura, para dividir el cuerpo en una mitad izquierda y una mitad derecha. Es decir, si vemos la cabeza desde arriba, esta es la sutura sagital, nos imaginamos que cae una línea, que cae una hoja, justo siguiendo la línea de la sutura sagital y tendríamos este plano, el plano sagital. Bueno, por otro lado tenemos el eje. En este caso, el eje que atraviesa perpendicularmente el plano sagital es el eje transversal. También se le llama eje horizontal o medio lateral, que es el que atraviesa el cuerpo del lado izquierdo. Bueno, pues una vez teniendo claro el plano y el eje que atraviesa el plano, podemos ver los movimientos que se dan en el plano sagital y usando el eje transversal. Si observamos el cuerpo desde el lado derecho o desde el lado izquierdo, es decir, tenemos una visión lateral del cuerpo, como vemos aquí en estas ilustraciones, podríamos ver en este plano y utilizando este eje los movimientos de flexión y extensión. Son los dos movimientos que vamos a ver en este plano y utilizando el eje transversal. Bueno, el siguiente que vamos a ver es el plano coronal o frontal. Esto es un corte anatómico imaginario que se utiliza para dividir al cuerpo en dos mitades, en este caso en una mitad anterior y una mitad posterior. A este plano se le conoce como plano coronal o plano frontal. Se le da estos dos nombres, es más habitual verlo como plano coronal. Entonces, siguiendo la explicación que vimos antes para el plano sagital, podemos explicar también de esta forma el plano frontal. En este caso, la sutura en la que tendríamos que fijarnos es la que separa ambos huesos parietales del hueso frontal, que sería esta de aquí. La podemos ver en las dos ilustraciones. Aquí vista desde arriba y aquí vista desde el lateral. Entonces, el nombre de esta sutura es la sutura coronal, que es la que le da nombre al plano coronal. El plano coronal sería el corte imaginario que pasa de forma paralela por toda la cisura coronal, para fragmentar al cuerpo en dos mitades, una anterior o ventral y la otra posterior o dorsal. Si hacemos lo mismo que hicimos antes, si nos imaginamos una hoja cayendo y dividiendo al cuerpo de forma paralela a esta sutura, pues tendríamos este plano de aquí. Tendríamos un plano que divide al cuerpo en una mitad posterior y en una mitad anterior. El eje de movimiento en este plano, que se relaciona con este plano, es el eje antero-posterior. También se le llama eje sagital o ventrodorsal, que es el que va de atrás hacia adelante. Es como si una flecha atravesara el cuerpo de atrás hacia adelante. Y en cuanto a los movimientos que se pueden realizar en este plano, tendríamos principalmente la abducción y la aducción. Recuerden, porque esto puede dar lugar a confusión, que abducción con B es abrir. Es decir, sería abrir el brazo. Abducción con B y aducción sin B sería cerrar. Entonces, si observamos el cuerpo desde una posición antero-posterior, es decir, si nos ponemos de frente a una persona, el único movimiento que puede ser percibido de forma completa sería la apertura de los brazos y piernas. Por lo tanto, aducción y abducción son los movimientos que vamos a ver en el plano coronal y utilizando el eje antero-posterior. Y por último, vamos a ver el plano transversal u horizontal o también se le conoce como el plano axial. Más frecuente verlo como plano transversal. Bueno, el plano transversal es un corte anatómico imaginario que se utiliza para dividir al cuerpo en dos mitades. En este caso, una mitad superior y una mitad inferior. A este plano se le conoce como transversal, horizontal o axial. El eje de movimiento que vamos a tener en este plano es el eje vertical. También se le llama eje longitudinal o eje axial, que es el que va de los pies a la cabeza. Es decir, cráneo caudal es el que atravesaría aquí de los pies a la cabeza. Y en cuanto a los movimientos que podemos ver en este plano y utilizando este eje, pues tendríamos básicamente los movimientos de rotación. Son los movimientos que vamos a tener en este plano. Bueno, pues con esto ya queda explicado todo. Tal vez conviene que paren la imagen aquí y que lo miren con detenimiento. Porque es verdad que puede dar lugar a confusión. Hay varios nombres para cada uno de los planos y los ejes. Pero bueno, si nos acordamos de este pequeño detalle de la sutura sagital y la sutura coronal, pues nos acordaremos bastante rápido de sutura sagital, plano sagital, que divide en mitad izquierda y derecha. Y a su vez el plano coronal con la sutura coronal que divide en anterior y posterior. Y por descarte, pues el transversal o horizontal será el que divida en una mitad superior e inferior. Bien, pues con este vídeo creo que vamos a poder entender mejor algunos conceptos de anatomía. Sobre todo cuando pongamos algunos planos y hablemos de cortes coronales, sagitales o de cortes transversales de diferentes tejidos. Pues ya vamos a entender a qué estamos haciendo referencia. Con esto damos por terminado. Si les ha gustado el vídeo denle like. Pueden dejar algún comentario. Si no les ha quedado claro o quieren alguna aclaración más sobre este concepto, pueden dejarlo en comentarios. Les animo a seguirnos en otras redes sociales como Instagram y a suscribirse al canal si todavía no están suscritos.